Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José y María Guerrero, en este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal, su canal es televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy es sábado, sábado 13 de agosto, ya todo listo para esta gran, solemne celebración en el pueblo dominicano, de la clausura del centenario. Clausura del centenario. Se preparamos bien, aquí tengo el programa, quiero compartirlo con ustedes, programa que se ha organizado, ¿verdad? A nivel de conferencia episcopal, la comisión, precedida por Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Entonces, atención al programa, porque queremos una participación activa de todos los católicos y amigos de la Virgen de la Altagracia. Invitamos, ¿por qué no?, a los hermanos evangélicos. Un acto a la madre del Salvador, un acto a la madre del Salvador. El 14, ya mañana, sábado, 11 de la mañana, 11 de la mañana, recibimiento en la Basílica de Higüey de la ofrenda de los toros que, desde el día 10, salieron del Cristo de los Milagros de Vallagüey. Una tradición hermosa de toros que se ofrecen a la madre de Dios. Serán recibidos mañana a las 11 en la Basílica de Higüey. A las 12 del mediodía, 12 del mediodía, en la Basílica, misa en la Basílica para peregrinos de los toros y del Jrali de la Altagracia. El Jrali de la Altagracia. Dos PM, dos de la tarde. Inicio recorrido de la imagen original de Nuestra Señora de la Altagracia, desde la Basílica de Higüey hasta la Catedral de Santo Domingo, acompañada por una caravana de unos mil vehículos. Una grandísima procesión. Un traslado hermoso, como debe ser, del cuadro original de la Virgen de la Altagracia, desde la Basílica, donde está, hasta Santo Domingo. A las 5 y 30, bandereo de los fieles en el Faro a Colón, al Paso de la Virgen. Paso de la Virgen. A las 6 de la tarde, recibimiento de la imagen de la Virgen en el Monumento Fray Antonio de Montesinos, por el alzobispo, obispos auxiliares y fieles de Santo Domingo. A las 6 de la tarde, recibimos a la madre en el Faro a Colón de Montesinos. Y luego, a las 7 y media, esto es importante, llegada a la Catedral Primada de América. Y pasaremos la noche entera, en oración de Dios, en vigilia, adorando al Padre Eterno, a Jesús, al Espíritu Santo, en compañía de nuestra Madre Santa, la protectora de este pueblo dominicano. Eso comenzará a las 8 de la noche. Y el domingo, hermanos y hermanas, ya el domingo 15, el gran día, a las 6, Rosario de la Aurora, desde la Catedral hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, 6 de la mañana, el domingo. A las 8 de la mañana, de 8, 8 y 30, un acto patriótico en la Puerta del Conde. Esto es muy importante, porque allí, en el 1922, fue coronada María Santísima como protectora de este pueblo. Estaremos en el mismo lugar, en el mismo lugar, en la Puerta del Conde, en el Parque Enriquillo, recordando 100 años. Será un acto realmente de mucha emoción, de alegría, de júbilo. 100 años. Y finalmente, hermanos y hermanas, partiremos al Estadio Olímpico, donde vamos a clausurar, aquí en Santo Domingo. A las 9, el pueblo recibe a la Virgen de la Altagracia, en el Estadio Olímpico. Y a las 9 y media, la solemne Eucaristía, presidida por el delegado del Santo Padre, concelebrada por todos los obispos dominicanos, e invitados internacionales, y por todos los sacerdotes que podamos estar allí. Todos los sacerdotes. A las 11 de la mañana, un concierto mariano, en el Estadio Olímpico, bajo el título de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Y luego la imagen se regresa a su lugar. Es importante porque algunos creen que ya no se vamos a quedar aquí con la imagen. No, viene a Santo Domingo y la devolvemos a su lugar, a llueve. Por su alquilar conmisión, regreso de la Padre. A la Iglesia de 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 la Iglesia. O lenta Eucaristía en la conmemoración del 50 de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. para dar cierre a los festejos del año jubilar altagraciano. Algo hermoso recuerdo de este centenario será la construcción del templo en Olloncito, donde comenzó todo lo relativo a la Altagracia, con el cual dejaremos inaugurado el camino de la Altagracia. ¡Qué hermoso! Como el camino de Santiago, comenzando en el Cristo de los Milagros de Vallaguana, Olloncito, la cruz del Cebo, hasta el santuario y la basílica de Higüey. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos un hermoso programa para clausurar este año, Mariano, que nos quede, hermanos y hermanas, en el corazón, el deseo de que este siglo sea un siglo diferente en la historia de nuestra nación. Empeñémonos, hermanos y hermanas, por escribir un siglo hermoso, el siglo XXI, siglo de la Virgen de la Altagracia, hermoso y hermoso. Un siglo paradigmático, un siglo de luz, de paz, un siglo de santidad, santidad canónica, un siglo de una Iglesia revitalizada, muchas vocaciones, a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, religiosa, la iglesia profética, dinámica. Empeñémonos, hermanos y hermanas, en redactar, en escribir, con hechos, por supuesto, un siglo hermoso, dedicado a María Santísima, protectora de este pueblo. Empeñémonos, hermanos y hermanas, sobre todo los católicos. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Vivamos con entusiasmo la clausura, hermanos y hermanas. La Virgen viene desde Higüey hasta nosotros, nuestra alquidiócesis de Santo Domingo. Aquí comenzó todo, aquí se proclamó ella como protectora de este pueblo. Y qué hermoso, ella siempre está en favor nuestro, protegiéndolo. Adoremos a su Hijo amado, hagámoslo en espíritu y en verdad. Adoremos a Jesús con el corazón de su Madre bendita, que ella nos ayude a crecer cada día más en santidad, en luz, en paz y amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad. Hermanos, hermanas, hagamos silencio, que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos haga conscientes, plenamente conscientes, de que somos hijos de Dios. que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos haga conscientes de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, Señor y Ador del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, se derrame con poder sobre nosotros y nos haga conscientes, plenamente conscientes, de que somos hijos de Dios. silencio, intimidad, presencia, adoración. si te adoro para nosotros y nos haga describing ¿Cuál es su cultura para nosotros y nos haga áfriend el Padre y del Hijo, Amén. 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 Ven, Espírito Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de Maria, tu amadíssima Esposa. Ven, Espírito Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de Maria, tu amadíssima Esposa. Ven, Espírito Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de Maria, tu amadíssima Esposa. Ven, Espírito Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de Maria, tu amadíssima Esposa. Ven, Espírito Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Imaculado Coração de Maria, tu amadíssima Esposa. Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. María, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.